El escaparate no lo puedo dejar de mirar El escaparate corre a misa a todos los demás ¿Qué tal están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este escaparate de fin de semana Un escaparate ya primaveral porque hace muy poco ha quedado inaugurada oficialmente la primavera Tenemos como cada fin de semana mucha actividad, tenemos teatro, música, esa cosecha de invierno y la muestra de cine realizada por mujeres, entre otras muchas actividades en la provincia Le remitimos siempre a nuestro diario digital a RadioHuesca.com porque ahí está pormenorizada sobre todo para que no nos perdamos nada porque siempre les decimos que hay mucha gente trabajando detrás para que los demás podamos disfrutar del tiempo de ocio en este primer fin de semana de primavera Vamos a dar buena cuenta en el programa de alguna de esas actividades de las que podemos disfrutar Pero queríamos comenzar hablando de un proyecto que cumple un año del que hemos hablado aquí Ustedes lo recordarán o en la radio, en nuestro diario digital Se llama el proyecto Tócate Mucho Todo empezó con una beca del Instituto de Estudios Altoaragoneses Y nos apetecía mucho saber cómo está un año después teniendo en cuenta que este fin de semana precisamente dentro del cine realizado por mujeres hay una actividad en la que se va a presentar qué ha pasado un año después ¿De qué va esto? Pues sobre todo de cómo las mujeres nos relacionamos con nuestro cuerpo y bajo ese epígrafe tan llamativo Tócate Mucho está precisamente Ana Rosa Mazana Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Se cumple un año ya de Tócate Mucho Yo decía que empieza todo con una beca del Instituto de Estudios Altoaragoneses Me gustaría Ana ir un poco en la escalera hacia arriba para que nos centremos todos exactamente Primero cuéntanos cómo nace, cómo de repente se te ocurre este proyecto Bueno, pues Tócate Mucho que es como se conoce el proyecto aunque se presentó bajo el título más largo un relato sobre cómo las mujeres nos relacionamos con nuestros cuerpos y el placer surge, su origen está en diferentes cosas por decirlo de alguna manera por un lado estaría como una necesidad muy personal de estar involucrada en un proyecto que naciera de mis entrañas por decirlo de alguna manera pero al mismo tiempo surge a través de... cuando yo llego al informe HITE que es un informe que se realiza en los años 70 sobre la sexualidad femenina y me doy cuenta que algunos de los testimonios que aparecen en ese informe son súper o suenan súper actuales entonces me provoca una curiosidad el saber cómo sonarían los discursos individuales o las narrativas individuales de las mujeres hoy simulando o reproduciendo esas preguntas que se hicieron hace unos 40 años o sea, se hizo como una adaptación de las preguntas y bueno, me provocaba esa curiosidad entonces surge un poco entre lo personal y lo profesional por decirlo de alguna manera y entonces hay un llamamiento, por decirlo así, a las mujeres porque sin ellas el proyecto no es nada efectivamente para que se sumen efectivamente ¿cómo fue esa primera respuesta? bueno, pues la primera respuesta Tócate mucho se articula a través de una encuesta online que se difunde desde la página web que creamos para el efecto se difundió a través de... quisimos como reproducir las formas cotidianas en las que nos comunicamos hoy en día entonces se utilizaron las redes sociales Twitter, pero fundamentalmente Facebook y el WhatsApp la mensajería instantánea de WhatsApp y se difundió a través del boca-oreja por supuesto hicimos también un poquito de publicidad en Facebook localizando exactamente en algunas poblaciones de la provincia ostense porque teníamos interés que cuantas más mujeres ostenses participaran mejor y así es como se difundió y la respuesta, pues la verdad es que para nosotras fue abrumadora creo que 562, que hayan participado 562 mujeres de las cuales 219 son de Huesca o Huesca provincia son unos números que están muy bien pero al mismo tiempo esos números no son exactamente lo que realmente nos importaba o sea, lo que nos importaba era reproducir y esto puede sonar así un poco extraño pero reproducir como una gran conversación entre mujeres sobre este tema sobre cómo nos sentimos con nuestro cuerpo cómo vivenciamos el placer cómo creamos nuestro deseo qué es lo que sentimos y la mejor manera, lo que se nos ocurrió fue crear esta encuesta online obviamente sabemos que dista mucho de la realidad rellenar una encuesta no es tener una conversación en grupo pero sí es verdad que de manera simbólica todas las mujeres que participaron se sabían parte de algo en lo que están participando otras mujeres entonces de manera metafórica pues bueno nos sirvió nos sirvió como herramienta para nuestros propósitos vamos a estar viendo algo mientras estamos hablando precisamente pero la gran pregunta ¿qué les pedís a esas mujeres que hagan? que os cuenten ¿qué es lo que tienen que hacer? las protagonistas de Tócate Mucho la encuesta tenía 82 preguntas 81-82 preguntas en función de las lógicas les pedíamos que reflexionaran que pensaran que no se daban ninguna premisa tampoco para rellenar la encuesta o sea, tenías que sentarte y pensar sobre cómo te sientes con tu cuerpo y cómo te sientes con tu placer en realidad es una encuesta que eran 81-82 preguntas claro, se les pide es que eran 40 minutos o sea yo he tenido feedback de personas que han participado e incluso en la propia encuesta que me han dicho es que era muy larga es que tenías que haber avisado probablemente tendríamos que haber avisado de que se requería un tiempo sobre todo para para que la persona que iniciaba la encuesta pues que dispusiera de un tiempo adecuado para poder rellenarla pero en realidad es que no le pedíamos más que eso más que siéntate reflexiona y piensa o sea, piensa rellena las preguntas y obsérvate ¿no? un poco en realidad Tócate Mucho que es un hombre muy llamativo y que genera así como incluso a veces como algo de rubor ¿no? y de pudor al decirlo es simplemente conócete o sea búscate porque estamos como muy acostumbradas a dar por hecho que tenemos que ser de una determinada manera y nada más lejos de la realidad fíjate que estás hablando lo que se busca es que es esa conversación ese hilo invisible sin saber lo que unas están diciendo pero al final seguramente habría muchos puntos en común a vosotras al proyecto Tócate Mucho ahora vamos a ver un poco las conclusiones para qué ha servido pero ¿os habéis sorprendido con que alguna de las protagonistas os haya dicho oye haciendo esta encuesta resulta que he hecho una gran reflexión sobre mi cuerpo y me he descubierto que eso también es posible ¿no? Bueno había al final de la encuesta había como una pregunta un poco más abierta en la que invitamos a que respondieran un poco o a que nos dijeran un poco acerca de ellas pues un poco más en detalles y que es Dianna aportar algo más que nos hubiera preguntado no excesivamente en muchas ocasiones hemos recibido una respuesta sí pero sí ha habido personas que nos han dicho gracias por el proyecto había también otra pregunta en la que se les cuestionaba acerca de ¿cómo te sientes después de haber participado? me ha gustado mucho la encuesta me ha gustado bastante creo que esta encuesta puede ayudar a otras mujeres me ha ayudado para reflexionar y en la mayoría de las respuestas lo que nos llega es que es necesario y que hay que hablar de esto o sea es imprescindible naturalizar el discurso sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro placer y nuestra sexualidad para lograr tener una sexualidad más sana es imprescindible y eso no sólo aplica al ámbito de lo individual es que podemos meternos en un discurso o sea en un debate muy largo acerca de cómo una mayor educación sexual nos puede ayudar a todas en primer lugar y a la sociedad en su conjunto para lograr esa igualdad y esa equidad y esas relaciones íntimas más sanas fíjate estabas hablando que hay a quien que con ese nombre tócate mucho decías bueno se habrá ruborizado pudor me imagino que como en todo hay una línea roja que dices bueno se pasa o no se pasa hay quien puede decir bueno esto es un escándalo porque bueno ahí está la libertad de lo que cada uno opine de todo lo que tenemos a nuestro alrededor lo que pasa que claro antes de opinar hay que tener herramientas para informarse y para saber de qué se está opinando en algún momento alguien os ha dicho hombre estáis pasando un poquito la línea roja o no la verdad es que no a ver nosotras me refiero a que se haya llegado a que alguien se haya podido escandalizar por algo que es absolutamente natural no en concreto no me ha llegado nada o sea no me he recibido ninguna opinión como muy escandalizada todo lo contrario es lo que te digo las sensaciones con Tócate Mucho en todo momento son sensaciones muy buenas sensaciones como de que es algo que genera una sensación de bienestar algo que bueno pues que está bien hacerlo cuando hablas de líneas rojas a mí lo único que me viene a la cabeza es Tócate Mucho ha sido un ensayo para poder hacer las cosas de otra manera como periodista y además de esto sabrás también siempre cuando entrevistas a alguien es como que tienes que respetar esa confianza que se crea o sea es que al final tú cuando estás haciendo una entrevista o estás haciendo un documental o estás tratando de contar una historia de otra persona o sea lo que generas es un vínculo de confianza porque esa persona en su generosidad te está dando su historia a ti entonces en todo momento lo que quisimos fue que esa confianza con las mujeres que participaron en la encuesta y con y con las las diez mujeres que participaron en el en el audiovisual posteriormente que esa confianza se mantuviera siempre intacta por eso tratamos en todo momento de hacer las partícipes del proceso especialmente a estas diez mujeres que dieron un paso más allá y que decidieron ponerse delante de una cámara es decir tú puedes estar muy convencida de que quieres participar en un proyecto porque te interesa porque te gusta la idea pero hablar delante de una cámara sobre determinadas cuestiones no es fácil y sobre todo si son cuestiones de tu intimidad muchísimo menos por lo tanto es importante o para nosotras es importante que ellas formaran parte del proceso entonces esa es la línea roja que no nos hemos permitido cruzar en ningún momento esa línea roja de traicionar la confianza de las personas que de las mujeres que han decidido confiar en un proyecto como Tócate Mucho que al fin y al cabo pues bueno yo me pongo en el lugar de las chicas y de las mujeres que decidieron participar en el audiovisual algunas las conocía de manera previa de una manera muy 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 básica hay alguna otra conocida un poco más cercana pero en su mayoría son mujeres con las que no nos habíamos visto y que iban a contarle su historia a prácticamente unas desconocidas o sea cuando se habla del marketing a puerta fría que tú vas a vender cosas a puerta fría y te encuentras con la persona en ese momento y pues fue un poco salvando las distancias fue un poco eso o sea nosotros abrimos la puerta del set que habíamos preparado y nos encontrábamos con esa mujer por primera vez entonces era fundamental que ella se sintiera cómoda y confiada de que lo que iba a contar iba iba a ser tratado con el mayor de los cuidados y esa y esa ha sido nuestra premisa por eso queríamos que viniera Ana Rosa a contarnoslo porque sabemos que detrás de Tócate Mucho nos consta mucho más más intenso y además esa sensación lo hablábamos antes de pertenecer a esa tribu de decir bueno esto que me pasa a mí resulta que le está pasando a más gente y no pasa nada antes de terminar Ana Rosa ¿qué es lo que se presenta exactamente este fin de semana dentro de la muestra? porque decíamos antes que esto no acaba o sea ponerle fin a Tócate Mucho es muy complicado pero ¿qué es lo que presentáis? Claro como dices lo hablábamos antes o sea normalmente cuando se habla de presentar un proyecto es que el proyecto ha tenido un recorrido y finaliza y entonces se presentan los resultados pero en concreto con Tócate Mucho lo que estamos presentando es el comienzo o sea nosotras hemos armado un relato que es un relato desarrollado en un lugar en concreto con unas protagonistas particulares y que lo que queremos es que sea un punto de partida el disparadero para que se provoquen otros relatos o sea Tócate Mucho lo que tiene en el ánimo para conseguir esa naturalización de los discursos sobre nuestros cuerpos y el placer es crear difundir y compilar relatos sobre sobre mujeres cuerpos placeres deseos de forma que se puedan colectivizar de forma que se puedan poner en común y que eso aporte nuevas formas de conocimiento entonces lo que se va a presentar en concreto mañana va a ser un audiovisual y un fotolibro el relato que hemos construido lo hemos construido en estas dos narrativas un audiovisual en el que las protagonistas son diez mujeres con las que ahondamos un poquito más en sus respuestas a la encuesta y luego por otro lado a esas mismas mujeres les ofrecimos el hacer unas sesiones unas sesiones fotográficas en las que se les proponía reproducir posturas cómodas y tratar de corporizar de alguna manera pues situaciones placenteras por lo tanto esas fotografías lo que hicimos fue construir una narrativa en la que hablábamos del desnudo en sí mismo o sea el desnudo literal ante la cámara que se materializan esas fotografías pero también el desnudo simbólico que ellas han hecho y que las que participaron en la encuesta hicieron también de algún modo ese desnudo simbólico de demostrar tu intimidad al fin y al cabo te estás desnudando ante unas desconocidas o ante quien sea entonces en ese fotolibro lo que se ha hecho ha sido construir ese relato fotográfico como digo pero a la vez también se han incluido testimonios de las mujeres que participaron en la encuesta del conjunto de las que participaron de manera que complementan se retroalimentan el discurso fotográfico con esos testimonios se retroalimenta para bueno pues para dar una visión que 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 siga llevando a la reflexión es que es es eso lo que lo que queremos ¿no? o sea queremos que nos respondan ahora mismo pues la respuesta de momento parece que ha sido excelente seguiremos muy de cerca el proyecto Tócate Mucho que lo podemos ver más de cerca y todas las dudas acudir precisamente a este acto que vais a hacer Ana Rosa Maza muchísimas gracias gracias a ti como esto no acaba aquí tendremos que seguir hablando pues lo hablaremos y muy a gusto gracias gracias